Entonces digamos que quizás se debe de haber una preparación previa para, porque digo, se mueve la energía, se mueve muchas enfermedades, o sea la energía mueve todo, entonces hay una preparación previa para empezar a... No, aquí no pasa nada, aquí no pasa nada, el gusto que puede pasar es que ustedes se sientan como en un cielo, no hay una energía que les vaya a explicar, es decir, no, si no hay papo, pues... Todo, todo eso ya no se resumió, solo que hay personas que sin ver el miedo porque no saben que está trabajando, pero no, no, si no, 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 no. Sé que problemas no hay, pero no sé si a veces no hay. Maestro, una pregunta, usted comentó, bueno, anteriormente hemos invitado, que han encontrado tableros de patolí en diferentes culturas, como en el caso de Tajín, de Oquihuana, ahora en la zona del Jalisco, incluso hasta Centroamérica. en todos los lugares se conocen como patroli o tienen otro nombre diferente y bueno, ese ya me lo respondió, que las piezas eran las mismas y el significado era el mismo en todos los lugares si lo que varía son los instrumentos del juego, porque el juego es una ceremonia la gente que no tiene las bases para cualquier otro juego es jugar en el más sentido estricto de la palabra, no competencia porque esa es una invención humana, eso ya es terrenal y ya no es juego eso no es vida entonces, quienes se dedican a difundir el patroli todos van a necesitar los nombres pueden cambiar, porque antiguamente se llamó Xochicay la casa de las flores es el patroli el universo mágico, ese es el color aquí, les voy a fijar alante, el universo y el patroli están entrelazados por eso es el polisenica, el movimiento interno, la vida que nunca deja de moverse si nosotros presenciamos el universo, se detiene, el patroli también, porque están entrelazados nosotros también, sin datos nosotros somos un patroli a nivel micro, lo que hay en el patroli está en nosotros por eso nos tenemos que autoconocer, y al conocernos a nosotros mismos, conocemos al universo infinitamente del amor lo que también son los nombres, aunque en muchos lugares se les conoce en la mayoría de los casos, ahora que yo he conocido, se le llaman patroli en la india, hay uno que se llama chaupá, en vez de tener dos casillas, dos hileras de casillas, el chaupá tiene tres y juega shiva, 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 allá aquí, omete kukli, omete siwake el señor, señora sonakate kukli, tonakasiva señor, señora de nuestra carne eso quiere decir y precisamente el juego en eso consiste y nosotros como, microom y un versos cubándome cual crece un universo infinitamente -